Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, éstos le acechaban, y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo, ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo, ¿Quién de ustedes, si su asno o su buey caen en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, Refirió a los convidados una parábola, diciéndoles, Cuando fueras convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú, esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, Da lugar a éste, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueras convidado, ve y siéntate en el último lugar, Para que cuando venga el que te convidó, te diga, Amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece, será humillado, y el que se humilla, será enaltecido. Dijo también al que le había convidado, Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que a ellos a su vez, te vuelvan a convidar, y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y serás bienaventurado, porque ellos no te puedan recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, Un hombre hizo una gran cena, y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, Vengan, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, He comprado una hacienda, y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, He comprado cinco yuntas de bueyes, y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, Acabo de casarme, y por tanto, no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado, el padre de familia dijo a su siervo, Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, Que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, Todos los que lo vean, comiencen a hacer burla de él, diciendo, Este hombre comenzó a edificar, y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, No se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil, Al que viene contra él, con veinte mil? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, Le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, No puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿Con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil, La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, Este a los pecadores recibe, y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo, ¿Qué hombre de ustedes, teniendo cien ovejas, Si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto, Y va tras la que perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, Y al llegar a su casa, reúne a sus amigos y vecinos, Diciéndoles, Gócense conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, Que por noventa y nueve justos, que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde una dracma, No enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo, Gócense conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo, Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, Se fue lejos a una provincia apartada, Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, Vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, El cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, Pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, Y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, Y cuando aún estaba lejos, Lo vio su padre, y fue movido a misericordia, Y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, Saquen el mejor vestido, y vístanle, Y pónganle un anillo en su mano, Y calzado en sus pies, Y traigan el becerro gordo, y mátenlo, Y comamos, y hagamos fiesta. Porque este mi hijo, muerto era, Y ha revivido, se había perdido, Y es hallado, Y comenzaron a regocijarse, Y su hijo mayor estaba en el campo, Y cuando vino, y llegó cerca de la casa, Oyó la música y las danzas, Y llamando a uno de los criados, Le preguntó, ¿Qué era aquello? Él le dijo, Tu hermano ha venido, Y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, Por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, Y no quería entrar. Salió por tanto su padre, Y le rogaba que entrase, Mas él, respondiendo, Dijo al padre, He aquí, Tantos años te sirvo, No habiéndote desobedecido jamás, Y nunca me has dado ni un cabrito, Para gozarme con mis amigos, Pero cuando vino este tu hijo, Que ha consumido tus bienes con rameras, Has hecho matar para él el becerro gordo, Él entonces le dijo, Hijo, Tú siempre estás conmigo, Y todas mis cosas son tuyas, Más era necesario hacer fiesta y regocijarnos, Porque este, Tu hermano, Era muerto, Y ha revivido, Se había perdido, Y es hallado, Dijo también a sus discípulos, Había un hombre rico que tenía un mayordomo, Y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes, Entonces le llamó y le dijo, ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, Porque ya no podrás más ser mayordomo, Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿Qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, Cavar no puedo, Mendigar me da vergüenza, Ya sé lo que haré, Para que cuando se me quite la mayordomía, Me reciban en sus casas, Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, Dijo al primero, ¿Cuánto debes a mi amo? Él le dijo, Cien barriles de aceite, Y le dijo, Toma tu cuenta, Siéntate pronto y escribe cincuenta, Después dijo a otro, ¿Y tú? ¿Cuánto debes? Él dijo, Cien medidas de trigo, Él le dijo, Toma tu cuenta, Y escribe ochenta, Y alabó el amo al mayordomo malo, Por haber hecho sagazmente, Porque los hijos de este siglo, Son más sagaces en el trato con sus semejantes, Que los hijos de luz, Y yo les digo, Ganen amigos por medio de las riquezas injustas, Para que cuando éstas falten, Les reciban en las moradas eternas, El que es fiel en lo muy poco, También en lo más es fiel, Y el que en lo muy poco es injusto, También en lo más es injusto, Pues si en las riquezas injustas, No fueron fieles, ¿Quién les confiará a lo verdadero? Y si en lo ajeno, No fueron fieles, ¿Quién les dará lo que es suyo? Ningún siervo puede servir a los señores, Porque o aborrecerá al uno, Y amará al otro, O estimará al uno, Y menospreciará al otro, No pueden servir a Dios, Y a las riquezas, Y oían también todas estas cosas, Los fariseos que eran avaros, Y se burlaban de él, Entonces les dijo, Ustedes son los que se justifican, A ustedes mismos, Delante de los hombres, Mas Dios, Conoce sus corazones, Porque lo que los hombres tienen por sublime, Delante de Dios, Es abominación, La ley y los profetas, Eran hasta Juan, Desde entonces, El reino de Dios es anunciado, Y todos se esfuerzan por entrar en él, Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, Que se frustre una tilde de la ley, Todo el que repudia a su mujer, Y se casa con otra, Adultera, Y el que se casa con la repudiada del marido, Adultera, Había un hombre rico, Que se vestía de púrpura, Y de lino fino, Y hacía cada día banquete con esplendidez, También había un mendigo llamado Lázaro, Que estaba echado a la puerta de aquel, Lleno de llagas, Y ansiaba saciarse de las migajas, Que caían de la mesa del rico, Y aún, Los perros venían, Y le lamían las llagas, Aconteció que murió el mendigo, Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, Y murió también el rico, Y fue sepultado, Y en el Hades alzó sus ojos, Estando en tormentos, Y vio de lejos a Abraham, Y a Lázaro en su seno, Entonces él, Dando voces, Dijo, Padre Abraham, Ten misericordia de mí, Y envía a Lázaro para que moje, La punta de su dedo en agua, Y refresque mi lengua, Porque estoy atormentado en esta llama, Pero Abraham le dijo, Hijo, Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, Y Lázaro también males, Pero ahora éste es consolado aquí, Y tú atormentado, Además de todo esto, Una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, De manera que los que quisieran pasar de aquí a ustedes, No pueden, Ni de allá, Pasar acá, Entonces le dijo, Te ruego pues, Padre, Que envíes a la casa de mi padre, Porque tengo cinco hermanos, Para que les testifique, A fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento, Y Abraham le dijo, A Moisés y a los profetas tienen, Óiganlos, Él entonces dijo, No padre Abraham, Pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, Se arrepentirán, Mas Abraham le dijo, Si no oyen a Moisés y a los profetas, Tampoco se persuadirán, Aunque alguno se levante de los muertos. Gracias. 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 Gracias.